Pues que onda amigos de Porterología, bienvenidos a otro nuevo video Ya saben, nosotros hacemos contenido para porteros, entonces si eres don al canal, suscríbete No te vas a arrepentir, pues ahora si a lo que venimos Hoy tengo un video un poquito diferente y es un ejercicio de calentamiento bastante peculiar Pero realmente bueno, donde te pones a trabajar diferentes articulaciones Y realmente, además de ser bueno, es divertido Como pueden estar viendo en pantalla, el calentamiento consiste de una especie de tenis balón con variaciones Es decir, la pelota evidentemente no es un balón, es una pelota de goma con plumas para que este vuele más Como pueden estar viendo en pantalla, este se puede jugar uno contra uno o dos contra dos realmente Pero realmente lo que trabajas aquí es la intensidad del trabajo, el recueste, incluso la reacción y la concentración Realmente tienes que estar atentísimo a la pelota, es pequeña Hay que estar atento, recostar, no recostar, levantarse Entonces me pareció muy interesante este calentamiento y decidí compartírselos Realmente puedes agregarle variaciones, en el video vendrán varias variaciones Como podría hacerlo sentado, incluso hincado Pero el chiste es que ustedes lo puedan practicar con sus amigos Y así puedan calentar de una manera más recreativa Y realmente poniendo a funcionar todo su cuerpo y todas sus habilidades A continuación, bueno, les voy a dejar con varios ejemplos Y realmente quiero que me comenten que les pareció Si les gusta este tipo de cosas para realmente empezar a subir más ejercicios a YouTube Explicados porque realmente en Instagram no los explico Y pues si es así, dame un like y coméntame Qué te pareció y pues qué te gustaría ver más en el canal Y pues ya está, los dejo con los ejemplos y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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